Música Hola, bienvenidos entre palabras, yo os traigo el book haul de julio, agosto y septiembre Es firmada por Lauren de Stefano Esta es la portada, el lomo y la contraportada Tiene un total de 379 páginas, sus inicios de capítulo son así Y está publicado por la editorial book La verdad es que ha sido un libro que me lo leí en agosto y me gustó bastante Y bueno, pues también he leído la segunda parte y pues obviamente estoy usando leer la tercera Vittich a través de los tiempos por J.K. Rowling Esta es la portada, el lomo y la contraportada Tiene un total de 69 páginas, sus inicios de capítulo son así Es de la editorial Salamandra y la verdad es que es un libro súper súper cortito Que bueno, pues incluye ilustraciones, vale Y pues te explica un poco lo que es la historia del Quidditch Y la verdad es que me gustó bastante y estuvo muy entretenido Aunque ya os digo, es un libro simple sobre el Quidditch Momo por Michael Ender Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 255 páginas Sus inicios de capítulo son así Y está publicado por la editorial Alfaguara La verdad es que es un libro que también me lo leí en agosto Y me gustó bastante Y tengo ganas ya de ver la película Puesto que la tengo ya en CD Y bueno, pues espero que la película esté igual de bien que el libro Orgullo y prejuicio de Jane Austen Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 260 páginas Sus inicios de capítulo por así decirlo son así La verdad es que lo que más odio de esta edición es la letra Es que es un horror Es súper 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 pero súper pequeña Y la verdad es que me va a costar bastante leerlo Club de los poetas muertos por N.H. Kleinbaum O algo así, vale Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 171 páginas Sus inicios de capítulo son así Y la verdad es que bueno, esta es la portada de la película Que yo ya he visto la película y me gustó muchísimo Así que bueno, voy a leer el libro a ver qué tal estará Y bueno, tiene una sobrecubierta Así que el libro realmente se quedaría así, vale En un tono marrón de tapadura, vale Y ese es el lomo O sea, una edición bastante sencilla Fiebre por Lauren de Estefano Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 351 páginas Sus inicios de capítulo son así Y esta es la segunda parte de Efimera Que os lo he enseñado antes Y bueno, el fiebre también lo he leído por supuesto Y me gustó Así que estoy deseando leer el tercero Sud California por Joan Costell Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 123 páginas Bueno, no tiene del todo inicios, por así decirlo Es un libro que me ha, bueno, que ya lo he leído Me ha gustado bastante Y está publicado por BDblog Y bueno, pues también incluye algunas imágenes pues De Sweet California, vale Los escritos del pasado por Camila Lackbert Esta es la portada, el lomo, la contraportada Tiene un total de 431 páginas Y bueno, pues sus inicios de capítulo son así Todos empiezan con un verano y una fecha Este libro me lo regalaron, me lo regaló mi amiga por mi cumpleaños La verdad es que de la autora no he leído nada Sé que estuvo en la feria del libro Así que bueno, pues voy a leerlo y a ver qué me parece El Valle de los Lobos por Laura Gallego Arcia Esta es la portada, el lomo y la contraportada Tiene un total de 317 páginas Sus inicios de capítulo son así Tiene alguna que otra ilustración Vale Y bueno, pues A ver, ya la he encontrado Aquí Y luego tiene una edición bastante bonita Porque cuando abrimos esto Te aparecen Pues descripciones de los personajes Digo yo que aparecerán pues a lo largo de la novela Y te hace pues Sus descripciones El poder que tiene Y esas cosas, vale Y luego Por la otra parte Te viene Una torre Que se despliega Vale Este libro me lo compré de segunda mano Me costó creo que 2 euros Y bueno, pues Es el inicio de una tetralogía Luna nueva por Stephanie Meyer Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 574 páginas Sus inicios de capítulo Son Son tal que así Vale Y está publicado por la editorial Alfaguara Este también me lo compré de segunda mano Creo que también me costó 2 euros Y la verdad es que Yo Crepúsculo Bueno, la saga de Crepúsculo Solo me había leído El primero Me gustó Me leí el segundo También me gustó Pero lo dejé Dejé Los dejé ahí Así que bueno Pues quiero volver a retomar La saga De momento solo tengo el segundo Así que iré consiguiendo Los demás Así que espero que bueno Pues me siga gustando La verdad En septiembre En septiembre Llegó el desastre Por José María Plaza Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 164 páginas Sus inicios de capítulo Son Así Y bueno Pues incluye Alguna que otra Ilustración Y bueno En sus inicios de capítulo Siempre aparece Siempre aparece Un dibujito La verdad Este libro Ya me lo he leído Y bueno pues Tiene una trama Bastante sencilla Simplemente Me gustó Pero tampoco Era el mejor libro Bueno aquí enseño Una ilustración Me parece que es un libro Simplemente Que te hace Que sirve para entretener Y yo creo No tiene ninguna otra función Y está publicado Por EDB Harry Potter Y el prisionero Azabán Por J. Carrolin Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 359 páginas Y bueno Sus inicios de capítulo Son Así La verdad es que Esta es la tercera parte De la saga De Harry Potter Que bueno Como ya sabéis Las dos primeras partes Me han gustado bastante Así que Espero seguir con la saga Y que bueno Pues el tercero También me guste muchísimo Como me han gustado Los otros dos La selección Por Kirakas Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 236 páginas Sus inicios de capítulo Son Son Así Ha sido un libro Que me ha gustado Muchísimo Me encantó Me lo leí en septiembre Me encanta La selección Me encanta América Bueno Ya os hablé En el wrap De septiembre Y bueno Pues está publicado Por la editorial Roca Cuando el tiempo Hace tic tac De Fiona Ferreleoni Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 285 páginas Sus inicios de capítulo Son así Y está publicado Por la editorial Martínez Roca Es un libro Que lo cogí Porque bueno Pues también La contraportada Me gustó bastante Este libro También me lo he comprado De segunda mano La verdad Es que tiene una portada Súper Súper Regañega Y casi me lo voy a leer En diciembre Pero bueno Pero la verdad Es que tenía muy buena pinta Y espero que no me decepcione El fantasma en calcetines Por Pilar Mateos Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 145 páginas Sus inicios De capítulo Son Así Y está publicado Por la editorial Edel Vives La verdad Es que Pues este También lo he comprado De segunda mano La verdad Es que me ha afeccionado Muchísimo Comprar libros De segunda mano Y bueno Pues también Vi la sinosis Y bueno Y también la portada La verdad Es que me gustó Mucho No sé por qué No sé La nieve Y las bicicletas Me llamó un poco Así la atención Y luego leí la sinosis Y también me gustó Así que bueno Pues me lo tengo que leer En octubre Y a ver qué tal está El camino De Miguel del Vives Esta es la portada El lomo Y la contraportada Tiene un total De 223 páginas Sus inicios De capítulo Bueno Son así Es de la editorial Destino Libros Y bueno Pues este es un libro Que me lo tengo que leer Para la tercera evaluación En lengua Así que no sé Cómo estará Y la verdad Que tengo una edición Bastante blandita Aunque la portada Es Super fea No confíes en nadie Por SJ Watson Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 373 páginas Sus inicios Sus inicios De capítulo Son tal que así Este libro Me lo compré En el Carrefour Porque bueno Pues le costaba 3 euros Y dije Bueno pues Me lo llevo Y leí Lo de atrás Y tenía muy buena pinta La verdad Tenía un toque De misterio Y Cosas raras Por así decirlo Y la verdad Es que estoy deseando Leerla La alargada Sombra del amor Por Matías Malciegu O algo así Esta es la portada El lomo Y la contraportada Tiene un total De De 148 páginas Sus inicios De capítulo Son así Y bueno pues También me lo compré En el Carrefour También me costó 3 euros Y bueno Este es del autor De La mecánica del corazón Que no la he leído Y creo que tiene película Eso no lo sé Pero vamos El libro no lo he leído Pero bueno Como he oído Buenas cosas Buenas críticas Sobre el libro Pues he decidido Comprar este El sueño De los muertos Por Virginia Pérez De la puente Esta es la portada El lomo La contraportada Tiene un total De 570 páginas Sus inicios Sus inicios De capítulo Son así Este libro También me lo compré De segunda mano Me costó 2 euros Está publicado Por la editorial Minotauro Y la verdad es que Me leí Lo que es la parte De atrás La contraportada Y me llamó Así la atención Es de fantasía Y la verdad es que Espero que me guste Y por último Un beso en París Por Stephanie Perkins Esta es la portada El lomo Y la contraportada Tiene un total De 477 páginas Sus inicios De capítulo Son así Y bueno Pues tiene una portada Que me encanta La verdad Es de estas portadas Que son sencillas Pero Bonitas Y la verdad es que Tengo muchísimas ganas De leer Me encanta esto Porque viene en negro Y normalmente Casi todas las ediciones Son en blanco Y no sé Pero me hace Muchísima ilusión Y bueno Y está publicado Por la editorial Plataforma Neo Bueno hasta aquí El book haul Y espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós